¡Suscríbete al canal! 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 They are in the motherfucking houses, bro They are outside, I'll kill a hell of a nigga Alright, but still outside now You said inside, I'm inside Bitch, fuck you Fuck you too, bitch Burn, burn They are camping now No sé cómo se dice aquello este Fuck Anyway, yo voy para allá, no se preocupe Yo estoy aquí ya Vamos, ¿dónde va? Aguita Toma Respeta No se dejen, dale en paya a mi gente Cangri, me da la presión Keila Este Charo Vamos No, no, no En la cara, en la cara Toma Ay Dios mío, lo que hice un duro Vamos Vamos en la cara Mira que era, solo es amarillo ellos Para que los veas bien Loco, pero vengan, protéjanme No sé quién está pegando de mí, brother Y no les zumba, quedan como enfrizados Tírenle 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 si están todos ahí afrente Tírenle sin miedo, brother Ahí como yo, puñeta Salgan ahí a matar Paso Oíste Como se mueren tan fácil Mira este campero Toma Tienen que respetar Los rangos Quemao Me mataste Pero te fuiste conmigo Papi Paso Paso Eso sí como que No sé Eso fue como un embuste De eso Hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí Cuidado Te lo dije Los maté los dos Para que gocen No me preocupes Eso es bueno Eso es bueno Peor no es nada, papi Los ocho están ahí mismo Onde está esto Pero más para dentro Están en la casa Si tú estás en la casa Ellos vienen a ti Como un hombre Como un hombre No tienes que correr En la mapa Como una locura Tienes que aprender Tienes que aprender Oh, Dios mío Qué embuste fue ese No puede ser, loco No puede ser No puede ser Ese embuste tan falso Vamos ¿Pá dónde vas? Los huevos te di Ah, los machuqueos Descapados Cabrón Voy pa' 30 Loco Voy pa' 30 kills Cabrón Ya, cabrón Y convencé yo Hace rato Yo soy un duro Cabrón Te ha activado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, este campeando La cara Vamos Acá de eso Te va Ya empezaron Ya empezaron A estar campeando Con los snipers Lesos Ah, eso es Pucho Puñeta Es que me gusta 33 Muerte Y me mataron 13 veces Ay Dios mío, que dolor de muela Que dolor de muela Gasper, primer Mira, primero otra vez Dios mío Bueno mi gente Espero que les guste el video, denle like, comenten Y nos vemos en el próximo video Estamos activos mi gente Mira para allá Mira para allá